Se presenta con el éxito Lean On, Francesca Olazabal. We were bold and young, all around the windows, we would only hold on to let go. Long kiss, you're the one, oh, we need someone to lean on. Long kiss, you're the one, oh, we need somebody to lean on. Long kiss, you're the one, oh, we need somebody to lean on. Oh, 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 we need somebody to lean on. Oh, 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 oh. What we will do when we get old, will we walk down the same road? Will you be there on my side, standing strong as a wish over? The nights are long, longing for you to come home. All around the windows, we would only hold on to let go. Long kiss, you're the one, oh, we need someone to lean on. Oh, 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 we need somebody to lean on. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. DESPUÉS DE VERLA TRIUNFAR EN LA COMPETENCIA, SIGUE PENSANDO IGUAL? LA VERDAD ME HA SORPRENDIDO MUCHO EL ARREGLO SOBRE TODO, PORQUE ES UNA CANCION QUE ES MÁS RÁPIDA, ES UNA CANCION ELECTRÓNICA, ME HA GUSTADO MUCHO VERTE CANTANDO LA EMBALADA, HA QUEDADO MUY ORIGINAL Y ME PARECE QUE HA LUCIDO UN ASPECTO DE TU VOZ QUE HASTA AHORA EN ESTA COMPETENCIA NO SE HA HABÍA MUCHO DEFERENCIA QUE HABÍA VISTO, ASÍ QUE FELICIDADES CORAZÓN, LO HAS HECHO MUY BIEN. MUCHAS GRACIAS. YANKI, QUÉ ORGULLOSO YO ESTOY DE FRANCESCA, ESTA SONRISA, MIRA LA SONRISA QUE TENGO, QUE MÁS SACABA TU COACH. LA EVOLUCIÓN TUYA HA SIDO SORPRENDENTE, ESE BOZARRÓN QUE TÚ TIENES, ES NATURAL, ES ALGO QUE, O SEA, LA ATENCIÓN QUE TODO EL MUNDO TENÍA EN TI, ERA COMO TODO EL MUNDO HINOTIZADO, Y CUANDO TÚ EN REALIDAD COMO ARTISTA LOGRAS CAPTURAR LA ATENCIÓN DE TODO EL MUNDO, ASÍ QUE LO TRANSPORTAS A OTRO MUNDO, SIGNIFICA QUE TU VOZ ESTÁ HACIENDO EL TRABAJO. ASÍ QUE, GOOD JOB. AHORA ES EL MOMENTO QUE USTEDES EN TAS APOYEN A FRANCESCA CON SU VOTO Y CON ESTAS OPCIONES, POR TELEFONO LLAMANDO AL 1-8556-986914 ENVIANDO UN MENSAJE DE TEXTO CON EL NOMBRE FRANCESCA AL CÓDIGO 97979 EN TWITTER Y FACEBOOK, ESCRIBIENDO FRANCESCA Y EL HASTAG LBK VOTA Y TAMBIÉN ENTRANDO A NUESTRA PÁGINA WEB LAVOZKIDS.COM. ASÍ QUE, PREPÁRENSE PORQUE EL PERÍODO DE VOTACIÓN DARA COMienzo A FINALIZAR EL PROGRAMA Y ESTE APLAUSO OTRA VEZ PARA FRANCESCA. REVISTE bağPUTATE Gracias.